¿Quién desde el gobierno se comunicó con usted? Bueno, me iba a adelantar a su pregunta. Fue el secretario de Justicia, Julián Álvarez, a quien yo conozco. Y incluso cuando yo me pidieron que me retirara del Ministerio de Economía, que dejara una carrera de 20 años en el Ministerio, me ofreció que lo asistiera técnicamente en algunas cuestiones dándole mi opinión. Como técnico, y fue una de las pocas personas que se solidarizaron en ese momento y que también lo hizo ahora, aunque bueno, quizás no lo sabía y llegó tarde. Fue una actitud, pienso que en principio fue personal y después fue institucional. Él es el secretario de Justicia. De él depende el programa de protección de testigos y después la afiliación política partidaria o de donde sea él que pertenezca a la cámpora o no, en este caso sería una cuestión independiente. Él me ofreció técnicamente la figura del asilo, perdón, no de la protección de testigos. Claro. Bueno, por lo cual hay que leer que la propia Presidente le ha ofrecido esto, porque insisto, me cuesta creer que un secretario per se, más allá de su buena voluntad, le ofrezca la protección. Digo, ¿se siente de alguna manera que recibió un ofrecimiento de Cristina Fernández de Kirchner? No. No, de ninguna manera. Usted en el dictamen, ¿respaldó a Vudú en la injerencia? Y segundo, ¿dijo esto en el juicio? A ver, yo intervengo antes que el ministro. Difícilmente puedo respaldar. El que seguía o no, por lo que yo digo, es el ministro, o por lo que decía cuando era director de jurídicos, para ser más claro. El que no hizo caso a lo que yo dije fue Vudú. Yo dije que no correspondía que intervenga el ministro, porque era una cuestión propia de la FIP. Y no era una cuestión del Ministerio de Economía, que se podía devolver el expediente y que debía seguir gestionándose en la jurisdicción de la FIP. Al intervenir, para usted, ya visto con el hecho consumado, ¿interfirió incorrecta o ilegalmente provocando una presión innecesaria sobre la FIP para que se le diga el plan de pago a Chicone? Mire, en realidad eso es algo que va a tener que determinar el juez. No soy juez, yo no soy fiscal. Ya no soy ni director de jurídicos del Ministerio. No corresponde que yo haga esa interpretación. Yo, en su momento, interpreté lo que correspondía o no técnicamente. El ministro tomó su decisión, que es una decisión política. Yo creo que la presidenta lo que respalda, como en todas las causas, es que se llegue a una respuesta a través de la justicia, que sea la justicia la que determine si hay o no un delito. La presidenta no debe ni interfiere en cuestiones vinculadas a la justicia. ¿Teme por la seguridad de su familia? ¿Sabe que lo más importante que hay, y se han puesto en contacto ya, a partir de tanta trascendencia se han puesto en contacto algunos candidatos, algún agente de la oposición, algunos otros funcionarios, como le digo, Julián Álvarez, y me han ofrecido algún intendente o algún jefe de gobierno, podría ser, para no identificar los lugares, me han ofrecido algún tipo de vigilancia o de supervisión, hasta más local. Igual, yo confío que la mejor garantía de que esto no avance es que sea público. Claramente. Bueno, pero usted habla de jefe de gobierno de una ciudad, evidentemente Macri lo ha llamado. No. No, no, Macri no. No. Hoy usted decía en una de las entrevistas que prefería retirarse del país antes de ser otro Julio López. ¿Fue una metáfora o de verdad teme por su vida? Si no temiera por mi vida, no me va a ir. La verdad que uno no hace una movida como la que he tenido que hacer, poniéndome en contacto con contactos en el exterior y amistades en el exterior, si no temiera por mi vida. ¿Qué cree que va a pasar con Vudu? ¿Que terminará condenado? Mire, Vudu tiene no solamente varias causas. La gestión pública normalmente los funcionarios, cuando no le hacen caso a sus directores de jurídicos, tienen algunos problemas. En el caso este particular es una causa muy complicada, es una causa en la cual mi intervención fue muy limitada, una cuestión técnica puntual, y creo que el juez está haciendo un buen trabajo de recabar informaciones, testimonios, documentación. Vudu es como se lo ve. Es una persona, digamos, muy afable, con una buena charla, con el cual se puede interactuar. Lo que ocurre es que, bueno, es eso, nada más. Yo no puedo hacer una mayor evaluación porque no era ni amigo de él, fui nada más que un funcionario, y además yo he tenido muchos ministros, he pasado por la gestión de muchos ministros en diferentes posiciones. Con algunos he tenido más contacto, con otros menos. Con Vudu no tuve, la verdad, mucho contacto. Él no se manejaba con los secretarios, con otros funcionarios. Yo simplemente asesoraba, yo era el abogado del... Del ministerio. Del ministerio. Doctor Capdevila, es casi personal esto que le estoy preguntando. ¿Es un hombre de fe? ¿Cree en Dios? Mucho, sí creo en Dios. ¿Y qué le pide en estas circunstancias? En este momento mi madre está con el Papa. ¿Qué, digamos, una visita personal? Una visita programada, una visita programada, pero ahora con este agregado.